Mi nombre es Anabel Aconcio, yo particularmente no vengo de lo que es el ámbito de la política, pero acompaño hoy, gustosa y muy feliz, a mi mejor amiga, digamos, amigas de hace más de 20 años, en este nuevo desafío. Estos meses han ocurrido, me sumé al equipo, les empecé a conocer a todos, y creo que formamos un buen equipo de trabajo, enfocado, como me contaba Mati, en las necesidades del pueblo. Yo estoy aprendiendo junto a ellos, particularmente, no dudo de la capacidad de Erika, y eso es lo que quería decir más que nada, a quien conozco hace niños, una persona preocupada por los demás, una persona que se ocupa desde que la conozco, de las necesidades de nosotros, muy abanderada, inteligente, se emociona, no sé si es. Y realmente apuesto a la capacidad que tiene, a que va a poder hacer grandes cosas por San Cano Sur, estaría ahí para apoyar a yo y todo este equipo lindo que armamos, con ideas, con ganas, así que bueno, gracias a todos por acompañarnos, y esperamos que lo sigan así. La verdad que es un gusto estar aquí en San Carlos Sur, Erika, la verdad que es una alegría inmensa verte a vos y a todos los compañeros que conforman esta lista, que tiene mucha juventud, muchas ganas de trabajar por su localidad, y como decía Germán, con quien compartimos desde la legislatura muchos sueños para resolver temas que tienen que ver con todos los santapecinos, pero que fundamentalmente tienen que ver, como decía, con nuestros lugares, con nuestra pertenencia y con las ganas de, a través de la solidaridad y el trabajo en común, nuestras comunidades crezcan. Cuando conversamos con Erika sobre los desafíos por venir, obviamente que siempre tenemos coincidencias con aquellos que pensamos iguales, con aquellos que tenemos proyectos comunes, pero el desafío siempre de la política es hacer, hacer por todos, y la verdad que si hay algo que Erika me dejó en claro desde el primer momento es que quiere trabajar por todos los habitantes de San Carlos Sur. Y ahí tenemos una gran coincidencia porque es lo que hemos venido haciendo durante todo el tiempo que me ha tocado ser senador por este departamento, en cada una de nuestras comunidades, y seguro que con Erika vamos a poder reforzar esa manera de hacer que queremos consolidar en cada una de nuestras comunidades. El desafío es crecer, el desafío es que nuestros jóvenes estén en nuestras comunidades, el desafío es lograr, como decía, mejor salud, mejor educación, porque es la manera de tener igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos, y fundamentalmente seguridad. Un tema que nos aqueja y nos complica en la provincia de Santa Fe. Todo eso es necesario, además de poder revertir, como siempre decimos, de abajo hacia arriba, una situación que nos afecta y que es la situación de la economía nacional. Un gobierno nacional que nos ha abandonado a suerte y verdad, donde tenemos una realidad muy compleja en cada una de nuestras comunidades en cuanto a producción y trabajo. Así que desde ese lugar vengo a manifestarle a Erika, a todo su equipo, mi apoyo, mi acompañamiento, mis ganas de poder trabajar juntos y también pedirle a cada uno de los habitantes de San Carlos, porque me conocen y saben que trabajamos desde la política en positivo, que trabajamos para superar cada instancia de lo que ya se hizo. Así se haya hecho bien, la idea es superar y asumir nuevos desafíos. Entonces, en ese marco es que estamos convencidos que Erika es una muy buena opción para los habitantes de San Carlos Sur y venimos a decirle eso, eso específicamente. Que confiamos en Erika, en todo su equipo, en todas las personas que la acompañan y que queremos que a partir del 28 de abril y el 16 de junio nos acompañen en este tránsito que vamos a tener hacia un gobierno donde el gobernador va a ser Omar Perotti, donde tenemos mucha expectativa de poder seguir representando al departamento de las colonias en la Cámara de Senadores y queremos que Erika nos acompañe desde el lugar como presidenta comunal de San Carlos Sur.